La mañana del martes, usuarios de redes sociales y pobladores de Mexicali, Baja California, alertaron sobre una lluvia de pelícanos en diversos puntos de la ciudad, cuando en la zona azotaba una temperatura cercana a los 47 grados. De acuerdo con medios locales, entre los sitios donde se registró este inusual fenómeno están las colonias exegido Coahuila, Carvajal, Hidalgo, Carretera Mexicali y San Luis y Granjas Nuevas. José Luis García Chavira, director del Bosque Zoológico de la Ciudad de Mexicali, informó que el desplome de dichas aves se debió a una deshidratación. Con este calor, con esta humedad que está habiéndose deshidratan y es el motivo por el que los empezamos a encontrar en toda la ciudad, SIC. Comentó.García Chavira destacó que aunque suene feo dicho fenómeno es normal por el calor extremo. Los vemos bien, a los pelícanos, a algunos se les está aplicando suero, pero ya en cuanto se encuentran en mejores condiciones los liberamos en el lago y cuando ellos quieren empezar a emprender su vuelo, nuevamente lo inician, agregó. Explicó que la razón de liberarlos en el lago es porque ahí encuentran su alimento. Autoridades locales surgen a los pobladores dar avisos si hallan alguna de estas aves en las calles y piden no acercarse a ellas ya que existe riesgo de algún contagio por algún tipo de parásitos. Más noticias en MSN exitosa. Reunión entre López Obrador y ministro de Canadá. Ebrard Fepade y PGR ya investigan el morenagate. López Obrador y ministro de Canadá. ¡No!